En la Casa de las Baterías creemos en hacer las cosas bien y como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible seguimos tomando acciones positivas que impactan el progreso en todos los rincones del país. Es por eso que participamos activamente en el proyecto de formación dirigida a mujeres de la comarca Nove Buglé del distrito de San Félix, el cual fue liderado por la Secretaría Nacional de Energía. 25 participantes recibieron 280 horas de formación en temas relacionados con electricidad, energía solar, instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos. Fue un reto para estas mujeres indígenas, pero sus ganas de superación fueron la motivación que las llevó a unirse a este programa para desarrollarse profesionalmente y capacitarse en la instalación de paneles solares. Ya he aprendido sobre el panel solar, cómo instalar la batería, el panel, el inversor, el controlador. Gracias a Dios que voy de aquí a mi casa ya con otro conocimiento nuevo. Para mí era muy difícil mandar cargas a mi teléfono, se tenía que pagar alguno ni me quería cargar el teléfono y yo le dije yo voy a aprender y las cosas van a cambiar. Motivo a las mujeres que no se desanimen cuando se les presenta una oportunidad que diga sí. Si le presenta una oportunidad que debe decirle que algo que uno quiere en la vida hay que tratar porque cuesta, pero bajo el obstáculo tenemos que lograr lo que uno quiere. Estamos apoyadas, nos sentimos como acompañadas, nos sentimos como bueno hay alguien que se preocupa por nosotras, entonces eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. Con la donación de 25 kits que realizamos, ellas pudieron instalar estos kits de energía con todo lo aprendido durante los talleres y así suministrar de electricidad a sus hogares, además de tener la capacidad de desarrollar futuras instalaciones dentro de sus comunidades. En la Casa de las Baterías, como empresa firmante de los principios del empoderamiento de la mujer, reconocemos la importancia de su rol como agente de cambio en la sociedad. Con estas acciones promovemos la igualdad de oportunidades y el bienestar social, ayudando a personas de áreas de difícil acceso a generar fuentes de ingreso y empleo y además concientizamos a la población de lo fundamental que es proteger los recursos naturales a través de la generación de energía limpia.